Primeramente agradecer a Dios y luego a Ruth que nos ayudó con la conectividad con el Señor para que nos entregue los útiles hoy que tanto hemos luchado desde el año pasado acá. Estábamos prácticamente sacando a los muchachos de la cancha a ver y a conocer el ambiente, no podíamos practicar nada. Y yo por lo regular soy formado en matemática y física, no soy profesor de educación física, pero sí soy de aquella persona que digo que un estudiante, un joven que se incline al deporte es un delincuente menos que tenemos en la calle. Entonces por eso asumo con respeto y muy buena voluntad la materia de educación física y me comprometo con el centro y la comunidad a ayudar en cuanto pueda. Así que muchísimas gracias por esta entrega y por esta ayuda. Aparte de estos utensilios, ¿qué más le hace falta? Bueno, para la cancha, si usted puede ver la parte de allá, no tenemos un aro que se ha dañado por el ciclón Fiona y desde ese entonces lo tenemos inhabilitado. Solo los muchachos están practicando de un lado. Si ustedes nos consiguen un tablero y quizás la malla del tablero, también se lo vamos a agradecer.